Quiero hablar contigo Como un amigo Inclusirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero en un instante Perder la mente Como a un amante Quiero que seas para mi Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas Mis inquietudes Darte mis alegrías Y mis quebrantos Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para mi Mi amiga, mi esposa y mi amante 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 Y esto va para Todo el estado de Oaxaca Oye Tu fuiste testigo Tu fuiste testigo De las caricias De aquella mujer Que con sus besos Me ahogo entre sus brazos Y tú mirando Y tú mirando La puesta del sol Te escuchaste el mar Me ahogo entre sus brazos Y entre sus brazos Te quedé dormido Y al llegar el alba La volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido, y al llegar el alba la volví a besar Y eso es para que tú la goces, chiquita Apartamento 3, donde mi vida vivió un tormento Recuerdo aquel ayer, donde nunca borré mi pensamiento Apartamento 3, que fue testigo de mi luna de miel Pero el destino cruel, hizo que todo lo pudiera hacer Apartamento 3 Si un cataclismo te derrumbara, me riera del ayer Con tal que todo ahí se borrara Apartamento 3 Música Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú fingiste tenerme Una lágrima no te Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella infantil y amor Mujer Ay amor Como te quiero Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a que sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de adeveras Es difícil tener que dejarte Sin que sientas que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraño Y a llorar y a llorar Y a llorar por los mismos dolores Nada me han enseñado los años Y siempre caigo en los mismos errores Perfumes de gardenia Tiene tu boca Tiene tu boca Bellísimo destellos De luz en tu mirar Dicen una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos O alondas En la mar Tu cuerpo es una copia De luz De cifres Que pide a las mujeres Cuando Quieren pasar Llevas en tu alma Llevas en tu alma La virgen Pureza Por eso es tu belleza El místico Candor Perfumes de gardenias Tiene tu boca Perfumes de gardenia Perfumes de gardenia Perfumes del amor Perfumes de gardenio ¡Hey! ¡Llegó! ¡El brillito! ¡Puro sabor! ¡Eh, eh, 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 eh! Y esto va para la comarca lagunera El sabor que venena Alex Park Y su rico es tropicalísimo Veneno, maestro Gansito Alex Park Con este briquito, con este briquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con este briquito, con este briquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar ¡Ey! Música ¡Ey! 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 Con este briquito, con este briquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con este briquito, con este briquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Ya está aquí El sabor que venena Alex Park Y su rico es tropicalísimo Pa' que lo goce ¡Ey! 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 ¡Se acabó! Muchachita ya salte del agua Porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica es bonita Y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo Y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico Es más pícaro que un árbitro ¡No, tú no! Pero me gusta el cocodrilo Aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Muchachita ya salte del agua Porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica es bonita Y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo Y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico Es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo Aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel ¡Negra! 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 Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anápolis Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Claro, y así la baila mi cuñado Chucho, Chucho, Chucho Al ritmo de la guitarra de Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro oaxaqueño y su acordeón Eh, 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 eh Y yo sigo bailando Y yo sigo bailando Por el ritmo musicalísimo Me gusta jugar, pero casi a todo el mundo, nos gusta mucho bailar Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo, yo la conocí bailando, bailando la enamore Me dijo que me quería, espero que no me deje bailando solo algún día Espero que no me deje bailando solo algún día Hay vicio que son baratos y hay otros que son muy caros Unos somos mujeriegos y hay otros que son muy raros Vamos a gozar la vida, si no ahora entonces cuando Olvidemos la tristeza y pasemosla bailando Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo, yo la conocí bailando, bailando la enamore Me dijo que me quería, espero que no me deje bailando solo algún día Y esto también se baila Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo, yo la conocí bailando, bailando la enamore Me dijo que me quería, espero que no me deje bailando solo algún día Espero que no me deje bailando solo algún día Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es Se enojó la mamá de mi novia porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Y mi novia me deje bailar la cumbia, no me deje bailar Y mi novia me dijo a mi suegra con ese gordito mamá si me casó Porque a mi novia le gustan los hombres que le pongan diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar De los vicios de la vida hay uno que todos tienen Se los voy a comentar Unos somos muy borrachos Otros nos gusta jugar Pero casi a todo el mundo nos gusta mucho bailar Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamoré Me dijo que me quería Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Hay vicios que son baratos Y hay otros que son muy caros Unos somos mujeriegos Y hay otros que son muy raros Vamos a gozar la vida Si no ahora entonces cuando Olvidemos la tristeza Y pasemosla bailando Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamoré Me dijo que me quería Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Y esto también se baila Y esto también se baila Allá San Lorenzo Muntepec Guajana Miguel Martínez Osorio Enrique Nostola Jujuy Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamoré Me dijo que me quería Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Bailando solo algún día Dime compadre. Y por que no me deje Dime compadre4 Y por que no me deje Y por que no me deje Y por que no me deje Yo quiero bailar con la flaca Yo quiero gozar con la flaca Quiero ir a pasear con la flaca Quiero parrandear con la flaca Yo quiero tomar con la flaca Quiero cotorrear con la flaca Yo quiero jugar con la flaca Me quiero casar con la flaca Oye mi flaquita, yo quiero contigo Te quiero llevar a bailar el domingo Te invito a una chela Pa' bailar sabroso y una michelada Para parrandear Yo quiero bailar con la flaca Yo quiero gozar con la flaca Quiero ir a pasear con la flaca Quiero parrandear con la flaca Yo quiero tomar con la flaca Quiero cotorrear con la flaca Yo quiero jugar con la flaca Me quiero casar con la flaca Esta es la creación del negro costeño Y así se goza en la costa chica De Oaxaca y Guerrero Sí, señor Y repícale el tambor Dame más tambor Dame más tambor Yo quiero bailar con la flaca Yo quiero bailar con la flaca Con la flaca Quiero ir a pasear con la flaca Quiero parrandear con la flaca Yo quiero tomar con la flaca Quiero cotorrear con la flaca Yo quiero jugar con la flaca Me quiero casar con la flaca Oye mi flaquita, yo quiero contigo Te quiero llevar a bailar el domingo Te invito a una chela Pa' bailar sabroso y una michelada Para parrandear Yo quiero bailar con la flaca Yo quiero vozar con la flaca Quiero ir a pasear con la flaca Quiero parrandear con la flaca Yo quiero tomar con la flaca Quiero cotorrear con la flaca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita y en la arena me decía con su boquita vete vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá Oigan muchachos yo soy Enrique Martínez, el que nunca tiene miedo si se trata de bailar Y mis Martínez, el pollo vallenato, que escandela cuando se va a bailar Y mis Martínez, el pollo vallenato, que escandela cuando se va a bailar Oigan muchachos, oigan la nota, como la goza del vallenato Oigan muchachos, oigan la nota, como la goza del vallenato Y ahora bailar todos Este malito me haré que teque ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego! ¡Hija, hija, 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 hija! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar, y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar, y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey! ¡Uy, uy, ay, uy, 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 uy! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar, y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar, y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Uy, uy, 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 uy! Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña ¡Uy! Macorina contraataca Macorina, 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 Macorina Se acuerdan de Macorina, con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres, que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Para que no se te olvide, te lo voy a recordar Macorina 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 Ponte a bailar aquí Macorina 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 es una chica, de ritmo sensacional Porque mueve las caderas, como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina, a ponernos a gozar Macorina 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 Y para todo el sureste de México Chiqui ¡Sale calor! Mamita a mí me dice, no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo y no vale la pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los neles son los neles, las nenas son las nenas Los neles son los neles, las nenas son las nenas Macorina, 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 Macorina ¡Qué rita cascadita de cacao! ¡Qué rita cascadita de cacao! ¡Qué rita cascadita de cacao! Macorina, Macorina Y estas si son viejas y que buenas Del Torrujo ¡Sálcalo! 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 Yo tengo una novia linda que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parece marea la fea Su nariz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo si la quiero a que esté fea sin ella Muero aunque no lo crea, aunque no lo crea sin ella Muero aunque esté fea, yo si la quiero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Si de ella muero aunque esté fea, yo si la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba, borrecito por el ron La muchacha me sacaba, borrecito por el ron Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra, hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita, se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Conqueme sabroso muchacho, que tengo una tos Conqueme sabroso muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Me cayó la tos Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Bañecío Michoacán, Pablito Cortés Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme evaporo Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos Soy un aleré soltero Y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Soy un aleré soltero Y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Me paso de lado a lado Con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado Que no salen a la puerta Me paso de lado a lado Con Petri y con Ernestina Pero hay del hombre casado Que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado Y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado Y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo ¡Suscríbete! 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 Y empezamos con el ambiente ¡Sabroso y guapachoso! Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene corazón Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban los ciruelos Se acaban los melones, se acaban las sandías, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 Si no me quisiera no andaría diciendo que sientes bonito cuando te estoy viendo Si no me quisiera no estaría llorando y mira mi vida cuanto cuanto llanto Si no me quisiera porque sufres de amor Si no me quisiera porque lloras de amor Si no me quisiera porque sufres de amor Si no me quisiera porque lloras de amor Si no me quisiera porque lloras de amor Y seguimos con el ambiente bonito Cuidado con el tiburón Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista Un tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista Y esta va de mi cara especialmente para todas las quinceañeras Ven a bailar quinceañera este paseo sabroso Ven a bailar quinceañera este paseo sabroso Eres flor en primavera tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar quinceañera o quiéreme a mi quinceañera Ándale si quinceañera o quiéreme a mi quinceañera No se sienten todavía amigos porque van a continuar moviendo la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Tapo pies a cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¡Mapanga! ¡Qué linda secretaria! ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita esa quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita esa quisiera yo tener Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Cuando llegan las doce se va sin saludar Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Cuando llegan las doce se va sin saludar ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita esa quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita esa quisiera yo tener ¡Prendan la luz! ¡Quién apagó el farolito! En el parque de una plaza había un fa-fa-fa-farolito Que alumbraban las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que pasó paso a pasito Quiso ver todo apagado y rompió el fa-fa-farolito Se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro, 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 farolito Fa-fa-farolito, fa-fa-farolito, fa-fa-farolito Fa-fa-farolito, fa-fa-farolazo, fa-fa-farolazo Fa-fa-farolazo, fa-fa-farolito, fa-fa-farolito Y báilele, báilele, porque esto se va a acabar Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Tú me quieres corazón y te lo voy a pescar Camarón pelao tú quieres, camarón pelao te doy Camarón pelao tú quieres, con salsita y con limón Camarón pelao tú quieres, camarón pelao te doy Camarón pelao tú quieres, con salsita y con limón Eso, ambiente Agarrándote las manos Y miren, que quieren la rueda Brinquele, brinquele Eso Muy bien, muy bien ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Malda! Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dices que sí yo me voy a contentar Porque me siento feliz, contigo quiero yo estar Porque la vida es la vida Y hay que saberla gozar Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Y ahora Una copia de recuerdo Pero con sabor Chupando caña Y regresamos a la cumbia Lindo, lindo caprichito, caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo, este ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad, es muy bonito, cantante y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad, es muy bonito y te invita a bailar Oye compadre, que bonito tu sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer, y aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer, y aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen te queda muy bien, cuando vengo de lejos llegando Y me dicen, oídame compadre, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Y si me muero, y si me muero por ti revivo negrita Volveré a nacer, si me muero Volveré a nacer, para amarte Volveré a nacer, para no olvidarte Ay, para quererte nací Ay, para quererte no más Ay, para quererte nací Ay, para quererte no más Oye Y aunque sea con una chaparrita Siempre que yo voy a un baile, me busco una zaforrita Ay, siempre que yo voy a un baile, me busco ya una gordita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Déjenme estar, bailar y gozar Bailando no bebo, me quiero entregar Si tocan un porro, yo no me despego Bailando la gorda, yo soy quien la llevo Déjenme bailar feliz, que me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz, que me divierto con la gordita Hey, 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 hey Hey, hey Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos La fiesta comenzó, pónganse buzos y agarre su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos La fiesta comenzó, pónganse buzos y agarre su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquenme a bailar a Lupita, que en este hay tan solita Sáquenme a bailar a la buena, pues así que es pachanera Sáquenme a bailar a Zenobia, porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' fuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' fuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos La fiesta comenzó, pónganse buzos y agarre su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos La fiesta comenzó, pónganse buzos y agarre su pareja Y Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquenme a bailar a Lupita, que en este hay tan solita Sáquenme a bailar a la güera, pues así que es pachanera Sáquenme a bailar a Zenobia, porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Sáquenme a bailar, sáquenme a bailar Ok mi gente, vamos todos los bailantes, mano arriba Y siente el ambiente, ¡sállalo! Sáquenme a bailar, sáquenme a bailar Sáquenme a bailar, sáquenme a bailar ¡Je je pa! ¡Sáquenme a bailar, sáquenme a bailar! ¡Sáquenme a bailar, sáquenme a bailar! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas Regaba mi jardín Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas Regaba mi jardín ¡Cumbanchelo de los Tuxtlas! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Ya agarramos un ritmo! ¡Colombiano y sabroso! ¡Salud! ¡Vey, coge el piñón y ponselo a la burrita! Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita ¡Vey, coge el machete y mételo a su vainita! Mételo a su vainita, mételo a su vainita De que va a llover que el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero El camino es culebrero ¡Oh! 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 Ella se bañaba, una niña angelical, acariciaba las olas, su pintura es cultural Al entrar a la caseta, a quitarse el bañador, su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío, si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo agrada, si tú quieres que te tape, da felicidad soñada Una tarde de aguacero, con paraguas soledad, se mojaba y la chiquilla, iban calladita ya Al entrar a la caseta, a quitarse el bañador, su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío, si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo agrada, si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Tanto luché con ella yo aquí, tanto luché con ella yo allá, tanto luché con ella hasta que, hasta que guapacha, 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 la abuela va a gozar Guapacha, guapacha, la abuela va a bailar Guapacha, guapacha, la abuela va a bailar El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro, lo trajo de Cartagena El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro, lo trajo de Cartagena Ay Elena, dame una fumada, que yo me muero si no me das nada Ay Elena, dame una fumada, que yo me muero si no me das nada Chúpale pa' acá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá, chúpale pa' acá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá Yo no hago más, 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 más Que verlo su par Y ahora nos vamos hasta la playa Con los cangrejos Ay, cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con su rabo parado Que parece una antena Y esta chico va para todos los negros Los negros como yo Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Oye, que venga otra vez esa melodía, chico Y acompáñame con las palmas todo Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café A ver, a ver A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se pone malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se pone malita A ver, a ver A ver Y acompáñame con las palmas todo A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¡Gracias! ¡Gracias!